Música 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 Entretuviste Hola, yo soy Serena Carran y este es un día más ¿Me olvidas o me olvidas, Fran? Sí ¡Qué loco! Él es un alien cumpleañero ¡El cumpleaños! ¿Eres loco? Él no es normal pero yo tampoco Así como cuando eres un experto tomando fotos Alien Camarógrafo Miren eso Música 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 Gracias por ver el video.